Hola que tal chicos, en esta ocasión te traigo un nuevo video para el canal sobre Minecraft y hoy hablaremos acerca de como crear un búnke dentro de este videojuego por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video, comencemos Bienvenidos a comohacer.com Pues bien, como sabrás, a medida de que los jugadores van avanzando dentro de este videojuego se van dando cuenta que la seguridad es algo completamente fundamental sobre todo de las cosas que vas recolectando, etc por esta razón es completamente recomendable crear un búnker para que así puedas guardar tus pertenencias más valiosas como por ejemplo diamantes, la cabeza del dragón, etc por esta razón muchísimas personas nos han estado consultando acerca de como crear un búnker dentro de este videojuego para esto simplemente nos dirigimos al videojuego de Minecraft y una vez acá dentro del videojuego, lo primero que te voy a recomendar es que si vas a crear un búnker completamente seguro lo hagas de obsidiano, ya que por lo general este material es resistente a explosiones, quemaduras, etc aunque eso sí, déjame decirte que la importancia de un búnker es que esté completamente oculto no tanto del material que lo estés haciendo por esta razón si lo vas a hacer en la tierra te recomiendo que lo hagas ya sea en una montaña en algo un poco alejado puedes utilizar un ángulo como este para crear una entrada donde simplemente vas a romper esto y vas a hacer un mecanismo completamente básico por ejemplo, colocas un pistón pegajoso y puedes colocar una palanca que esté completamente oculta ya sea en esta posición, un poco más lejos un poco más lejos si lo conectas con redstone, etc para que de esta manera puedas hacer la entrada a tu variedad una vez que ya tengas la entrada simplemente cavas un poco y vas a comenzar a crear todo tu búnker le colocas el piso vas haciendo toda la parte de adentro, etc y de esta manera como puedes ver ya tendrás tu búnker acá adentro puedes comenzar a ocultar tus cosas en baúles, etc para que así tengas todo completamente seguro de hecho en este caso voy a colocar escaleras completamente sencillas para así poder salir de tu búnker una vez que ya hayas guardado todas tus cosas simplemente lo cierras y listo te va a destacar que este tipo de búnkers lo puedes hacer debajo del agua en montañas muy elevadas, etc todo depende de qué tan oculto quieras hacer tu búnker como pudiste ver es bastante sencillo crear un búnker dentro del videojuego de minecraft ya que simplemente con hacer lo que te mencioné anteriormente y ocultarlo muy bien vas a poder guardar todas tus cosas sin ningún tipo de riesgo y tú ¿puedes crear un búnker dentro de este videojuego? si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada para que no te pierdas absolutamente nada también encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología un saludo y adiós